En el 51 estuve en el taller de escritura de artes de Tucumán con el filimbergo a Univert y Domínica. Ahí hacía pintura de crítica social, ustedes no van a ver ahora. Muchitos que siguen haciendo problemas con la muerte, con la religión, bueno, ahí lo van a ver, pero estaban en eso. Eso llegué hasta el 55. En el 55 empecé a trabajar en las tracciones sensibles, ya dejé la pintura de esa figurativa social y empecé con estas tracciones sensibles, productos que me gustaban mucho más de la iglesia y veía los altables, las pinturas con el oro y todo eso que me motivaba para que yo hiciera estas cosas. Era así. Era así. ¿Qué es? Era así. ¿Usted no era así? pero entiendo el circo. Lo que pasa es que yo en una edad con mi hermano me fui a trabajar en el circo, me quería salir a partir del circo y salir de estar con el circo, y estuve dos años sin cosas en el circo, entonces siempre me vienen los recuerdos del circo, hasta me enamoré de una nanita que había en el circo. Bueno, si pasa lo que pasa. Pero yo siempre me he vivido, me he vivido bien por cada momento, y por eso los recuerdo cada vez bien. Este es un... En mi época se llevaba un coche de caballo, y el cochero no tenía que tener bigote, pero acá lo hago conmigo un bote, porque el bigote traía mala suerte. Y el que está ahí, es el muerto que se está mirando como lo están llevando. Porque está ahí, claro. Y el que está allá tomando más de eso es yo, que debe estar de haber tenido toda la escena de la salvación. Y esa es la más perra que yo tenía en mi casa, con todas las personas que saben. Y siempre, en los velorios, siempre está la curiosa, está el recesorán, y la se limpia la casa. Ahora no tanto, porque ahora directamente, va directamente a la cochería y se acabó de la casa. Pero en esa época mía... No, no me la acababa conmigo, había todo eso. Había que hacer café, comida, etc. Y nada. Esta es una primera comunión. Bueno, aquí es cuando yo empiezo a hacer la geometría sensible. En esa época, ya se hacía geometría, porque una cosa era dura, bueno, yo viendo cómo se pintaban las iglesias, pero en esa época estaba trabajando en La Rioja, que había sido, era una época de Frondizi, que me habían llevado a andar, y había creado una escuela de diseño. Como no había trabajado en una época con Maldonado, él estaba el director de la Escuela de Ur, y cuando venía a la Argentina nos encontrábamos, y entonces hablábamos de un proyecto de ahí en La Rioja. Y bueno, cuando cayó Frondizi, también me metieron una violencia que nos presa Buenos Aires. La casa sí. Entonces, entonces, mis épocas también en el arte son chicas, entre ellos, son así. Por entonces, todo eso del oro que se pone, cuando la geometría era tan dura, o sea, tipo Bajarelli, tan, tan así, de los colores primarios, yo grababa y tenía eso. A ver la otra, ¿qué manejaron? ¿Qué manejaron? ¿Qué manejaron? ¿Qué manejaron? ¿Qué manejaron? ¿Qué manejaron? Bueno, estas son chapas también de esa época. O sea, esto es, es más dura la cosa. Esto no. Si o por la acción de este día, pero es una cosa sencilla. Esto es lo mismo. Esta también, por ejemplo, en el centro hay algodón. y si blanco es el otro, no es el otro. Bueno, acá empiezo a trabajar en el espacio. Ya directamente, hago, se llama, integración espacial. Tengo toda una serie así de integración espacial. Ahora, de esta serie, que me van a ver por ahí, esto fue interesante, porque me invitó a un velestimar, Romero Bres. Y yo en esa época, se iría en una tinta de ingenieros Mavis, que son más o menos, de Buenos Aires, una hora del tren. Y cuando iba en el tren, se paraba, se mandía para hacer que le daba la salida. Y me fui quedando y entonces, se me ocurrió hacer un subibaza, y cuando se activa, esas formas se mueven. ¿No? y, adentro, tiene bolitas, de plomo, y entonces, de metal, entonces, hace un ruido, hace una música, o sea, el ruido, el movimiento, y el instinto, porque es una cosa salística, y según, si Romero Bres era muy gordo, bueno, se metía, y cuando un chico, había, era menor.